Este video quiero que quede como muestra, nada más entrar no puedo coger nada, como quien diría los españoles, no puedo agarrar nada, no puedo tomar nada del suelo, de hecho también mi compañero me estuvo soltando algunas cosas, pero yo creo que ya sabía más o menos lo que estaba pasando y de hecho en algunas ocasiones él me disparaba, me revivía y miren, aquí he hecho lo que sería esa bomba y me mató prácticamente, así es esto, los amigos matando a los amigos, sí señor, así es PUBG. Hey que rollo androides, como andan? Espero que estén muy pero que muy chingón y bueno el día de hoy les traigo un video de como obtener el juego de PUBG, el Battle Royale, el PUBG Lite para PC que debemos de recordar que está completamente gratuito, solamente para aquellos los cuales aún no saben pues qué onda con esto, así que vamos a descargarlo, como siempre en la descripción de este video va a estar la página web, la cual es la siguiente, simplemente lo que tienen que hacer es bajarse en la parte última y aquí ustedes van a poder observar que está en mostrar enlaces, a continuación lo único que tienen que hacer es esperar dichos segundos y automáticamente los va a llevar a la siguiente página, esto porque lo hacemos, hay páginas las cuales te colocan spam en tu computador si es que descargas de la página equivocada, en nuestra página siempre vas a encontrar las páginas por decirlo así oficiales, y pues obviamente estas pues al ser 100% de una fuente oficial pues no vas a tener problema, en fin, pues simplemente vamos a darle aquí al botón de download, este grandotote y pues ya en teoría les va a estar descargando, ok, lo que sería el installer o el instalador, aquí ya va a depender la conexión a su internet, por lo tanto podrían ir observando si es que cumplen al menos con los requisitos mínimos y con los recomendados, bien una vez descargado vamos a proceder a instalarlo, obviamente vamos a darle en sí y en esta parte ustedes pueden seleccionar su idioma, en este caso obviamente va a ser español, vamos a darle en siguiente, aceptamos el acuerdo, siguiente e instalamos, por defecto se va a instalar en el, pues en la parte donde hayan descargado el instalador, no, entonces simplemente obviamente vamos a ejecutar el launcher, ya lo había desmarcado, de cualquier manera ya nos crea un acceso directo en el escritorio, así que no tienen ningún problema, a continuación nos va a pedir una cuenta, en este caso ustedes no la van a poder ver, porque está siendo, pues por ahí, muy discretamente tapada, y bueno, a continuación también vamos a poder seleccionar un inicio con Facebook, con tu cuenta de Gmail o con tu cuenta, esto creo que es vk o back.net, creo algo así, .com, en este caso si no tienes ninguna cuenta de las anteriores, le vas a poner aquí en no tengo una cuenta, y te va a llevar a esta página, donde simplemente debes de, pues rellenar lo que sería tu correo, tu año, este, esto obviamente pues para que chequen tu fecha de nacimiento, y bueno, en teoría así es como se hace una cuenta, una vez que la tengas, pues simplemente vas a acceder a ella, si es que le sale en cualquier otro idioma, en la parte superior, aquí en este rectángulo, a lo mejor no lo sepan que es lo que dice, pero en este caso, si es que se lo topan en chino, pues es lo mismo, ¿no? y aquí simplemente es cuestión de darle al español, y así prácticamente es como se va a cambiar, o también si es que escogen el español de América Latina, pues el que ustedes gusten prácticamente, por último vamos a darle en instalar, y como podemos observar, pues tiene un peso aproximado, aproximado, o el peso real de 2.7 GB, aquí pues prácticamente van a estar un buen ratito, esto va a depender de la conexión de su internet, el mío anda cerca de los 50 MB en teoría, 80 me parece, bueno ahí sube, baja, se mantiene a veces entre los 7, esto, bueno esto ya va a depender de la conexión de su internet, su compañía, y esas cosas, ¿no? Entonces simplemente voy a esperar a que se termine, y cuando, antes de que termine esto de instalar, vamos a regresar. Bien amigos, pues prácticamente no pasó nada del otro mundo, simplemente pues cuando termina, nos saca estas dos opciones, comenzar, comprobar y reparar, por el dado caso de que no inicie, o X cosa, pues le pueden dar aquí, y lo va a analizar, y lo va a reparar como bien dice el botón, en este caso vamos a darle en comenzar, espero que, pues Camtasia, pues grave todo esto, ya que algunas veces da error, espero que si lo grave, bien, pues ya está iniciando al parecer lo que sería el juego, ¿no? Entonces simplemente vamos a esperar. PUBG Corporation, Crafton Game Union. Ok, bueno todo esto, muy rápido, muy sencillito, si es que es la primera, si es que es la primera vez que ustedes inician, pues les va a pedir que creen su avatar, ¿no? El hombre o mujer, etcétera, en este caso yo ya tengo uno realizadito, y también recuerden que les dan cosas cada día, así como tipo Fortnite, ¿no? Entonces, pues vaya, si es, si es muy sencillito, aquí en la parte de arriba tienen el inventario, la tienda, el pase light y la temporada en la que se encuentran, entonces, bueno, pues ya, yo creo que es muy intuitivo todo el menú, en la parte inferior izquierda, tenemos esta parte para seleccionar un mapa en específico, o bien en equipos dúo solitario, en este caso voy a colocar una partida rapidita, quiero mencionarles que este lo estoy volviendo a grabar, porque en el anterior, pues desafortunadamente se buggeó mi, pues prácticamente mi partida, y aquí les voy a colocar un video de lo que me sucedió. Bueno, pues prácticamente eso fue lo que me sucedió a mí, pues no podía prácticamente agarrar cosas, y eso sucede, me ha sucedido en total como unas cinco veces o unas diez, algo así durante lo que ya llevo jugando prácticamente desde que salió este juego, o entonces puede que les pase, la solución es salirse de la partida y volver a entrar una nueva. Esa es la solución, o bien refrescar su modem. En este caso yo voy a ir a ajustes, y aquí, bueno, en este caso, pues yo todo lo tengo, ok, aquí está el mapeo, las teclas, es que, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ok, arma principal, uno y dos, no, esta no la tenía, ¿sí? Entonces no, creo que entonces esto es al revés, ok. Pues desafortunadamente no siempre se guardan. Y bueno, aquí en gráficos, como podemos observar, podemos modificar algunas cosas, en este caso todo lo tengo en Ultra Baby. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es que en verdad ahora sí ya está jalando. Bueno, pues la verdad es que a comparación de este juego, este según lo tengo en Ultra, a lo máximo que me permite mi computador, y lo que se me hace raro es que no... Ay, no mames, aquí no. Y lo que se me hace raro es que con el emulador de PUBG, el mobile, no pude, este... O sea, como que me detectaba mucho, mucho lag, entonces, como que, bueno, podría ser que en Camtasia, pero pues aún así, ahora mismo estoy grabando en Camtasia, y miren, o sea, no se me dificulta el girar ni nada. Claro que también para eso es este pequeño y brevecito gameplay, para ver si es que, pues en verdad está jalando al 100. Ok, pues aquí ya... Uy, casco nivel 3, perfecto. Perfecto. Ok, vamos a abrir por acá. Bueno, aquí de momento no hay nada. Vamos a este lado, no viene nadie. Ah, miren, tenemos... Ok, bueno, pues aunque sea una BSS. Ok, perfecto. Mira, nivel 4, analgésicos. Ok, no viene nadie. Qué bueno, qué bueno. Estupendo, a ver, aquí tenemos... Pues aunque sea esta, analgésicos. Eh, ok, sí. Para mi 9M... Empuñadura. Ok, sí, mis botoncitos están bien. Y prácticamente estamos listos para la acción. Entonces yo creo que... Eh, a ver, ¿dónde se va a cerrar? ¿Dónde se va a cerrar? Yo creo que sería un buen punto. Por aquí, vamos allá. Entonces sería... Sería cuestión de ir para allá, sí. Ok, si es que encontramos otro vehículo, lo tomamos. Lo vamos a tomar. Eh, en lo que... Pues en lo que voy viendo, vamos a meterle nitro. No veo a nadie por allá. Hmm, a ver si es que encontramos a alguien y tal siquiera le atropellamos. Le hacemos sus huevitos con guacamole. Ay, ay, no, 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 no. Gira, 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 y quédate. Diga, no, 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 no. De la que me salve. Ok, pues ahora sí, que comience la acción. Vámonos derecho, vámonos derecho. Ok, oye, aquí le cuesta mucho. Ah, miren, creo que esto es un coche. ¿Qué? Ah, no, pero esto es que esto son casas. Son casas solitarias. Ah, no las... Ah, no, 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 no. Ay, casi me atropella esta chingadera. Bueno, se me hace que alguien aquí ha de estar. Pero no sé, tengo miedo de entrar. Mmm, no, ya vámonos. Vámonos para allá, vámonos para allá. Yo creo que voy a quedarme por aquí en estas casas que están acá. Solamente porque necesito una nueva arma. Y la verdad es que esta ya no me está gustando. Bueno, me la he disparado, entonces. Nada más con eso tengo, Paps. A ver... No, no tengo nada. Fuck. Aquí en teoría debe de haber personas, ¿no? Qué raro, qué raro que no haya personitas. Miren, entonces quiero una... A ver, ¿qué es esto? Ok. Me pareció haber escuchado un lindo gatito. Ok. Bueno, mira por tres. Súper, súper bien. Analgésicos. Ay, agarré esa cosa que no me gusta. Ok. Ay, no, 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 no. Ay, y es que no tengo los headsets, ¿no? Fuck. Me los debí de haber puesto. Creo que no se puede. Oh, oh, bueno. Vamos a ver qué tenía este. Ok. Bueno, este prácticamente tenía lo indispensable, ¿no? Ok. Bueno, pues sí tiene más o menos lo que cualquiera necesitaría. Vamos a recargar esto. Desde allá estoy viendo un lindo gatito que viene para acá. A ver, déjenme... ¿Cómo se quita para el modo normal? Creo que es. Ok. Según yo, por aquí estaba... Ah, ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡No, güey! Eh? Oh, güey. ¡No, güey! Ah, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!